¿Qué es la ticidropeutica, Fidel? Bien, pues es un reciente invento que yo denomino ciencia porque tiene mucho conocimiento detrás, pero elástica porque es muy adaptable. Y consiste en aprender a sanarse utilizando básicamente la lucidez lúdica, darse uno cuenta de lo que tiene que resolver y de los recursos de lo que dispone. Y utilizo además, para manejarme con ello, pues elementos tangibles que son curiosamente expresivos y remiten a otras realidades intangibles que es de las que quiero hablar. Pero en esta vida es muy útil utilizar soportes tangibles, por ejemplo, para hablar del humor. El humor, pues mucha gente cree que es una cosa de la que dispones, como dispones, por ejemplo, de una nariz de payaso que te lo pones y ya tendrías buen humor. O disponer de un depósito de chistes, de manera que vas a hacer reír a todo el mundo automáticamente porque te sabes trucos de humor. O como ahora se ha dado en denominar la risoterapia, pues tienes también a mano y con trucos muy definidos un modo de resolver los problemas de la vida y gracias a una pastilla que te tomas, una sustancia que te alegra, en definitiva, cosas que uno tiene pero que no han llegado dentro, que maneja desde fuera. Mi planteamiento del sentido del humor es de otra orientación. Bueno, me suelo poner lo que yo llamo mi powerpoint. Me pongo un delantal en el que tengo escrito un mensaje para el que lo lee y el propio delantal es un mensaje para mí. El sentido del humor es un espléndido servicio que prestas a otros para aliviar la vida, hacerla más digerible y que consiste básicamente en lo que sugiere el dibujo. Si fuera sano, pues a conservar y repartir, pero si fuera tóxico, ese que se expresa con la ironía, con el sarcasmo, con ridiculizar, con el cinismo, ese claramente como tóxico hay que saberlo parar a tiempo y eliminarlo como se eliminan los tóxicos, para que no haga daño a los demás. Por ahí va mi planteamiento del sentido del humor. Un sentido como los básicos, el tacto, el gusto, el oído, pero mucho más profundo y más necesario para la vida. Si tú no te das cuenta de cómo está tu humor y cómo va cambiando, no te das cuenta de cómo vives y además se lo haces padecer a los demás cuando el humor no es bueno. ¿Y para mantener un buen humor, qué es lo que hay que hacer? Pues tiene la misma complejidad que para mantener una buena salud o una buena vida porque el buen humor es el resultado de que esté armónico todo tu organismo. Antes bien de pensamientos, bien de emociones, bien de digestiones, bien de energía. Por eso el mal humor no es algo malo en sí mismo, es precisamente algo muy funcional en las personas porque cuando te encuentras inquieto o triste o irritado, ese presunto mal humor es un aviso para que indagues que se ha desequilibrado en tu vida, que te irrita, que te fastidia, de qué careces, qué te falta y ahí el mal humor se convierte en un mensajero excelente que te invita a qué te pasa y a contestar. Por eso a mí me parece que la lucidez es el instrumento básico de vivir y de mantener buen humor. Y la lucidez bien encendida empieza por uno mismo. Así que el sentido del humor básicamente sería sentirse, vivir y darse uno cuenta de qué tiene en desequilibrio. En cuanto te des cuenta, introduces lo que te falta, eliminas lo que te sobra y se mantiene esa preciosa homeostasis que es la salud, vivir bien y compartirlo con los demás. Hacías una similitud del ser humano en cuanto a lo que contiene con un botijo. ¿Cómo se bebe eso? Pues es una metáfora que yo creo que es útil, el sabernos con un continente sólido de tierra, como es un botijo que tiene tierra, pero sólo un tanto por ciento, porque el 70% de la utilidad del botijo es el agua que está dentro. Y nosotros, el 70% somos agua, pensamientos, emociones, algo que fluye continuamente. Entonces, como en un botijo tienes que estar atento a qué te entra, qué entra en tu vida y qué te sale, qué repartes hacia la vida de los demás. Y el que es capaz de darse cuenta de lo que contiene y de lo que se le mueve dentro, ese ya tiene un estupendo sentido del humor. Aunque no se sepa chistes, ni haga gracias, ni sea famoso por su jajaja, jiji. Porque el que siente su humor y lo cuida exquisitamente, está aportando a la salud de los demás lo que más necesitamos, conciencia, lucidez. El sentido común, pues, es la base del buen humor. Pues compartiría tu afirmación, sí. Gracias, Fidel.